El Acapulco Rock, el Acapulco Rock, todos están bailando, el Acapulco Rock. El Acapulco Rock, el Acapulco Rock, el Acapulco Rock. No bailan en la playa, también en la prisión, pero el Acapulco es un poco de corazón. El Acapulco Rock, el Acapulco Rock, el Acapulco Rock, el Acapulco Rock. ¡Uri, Uri! ¡Tiene que ser un poco de mí! ¡Tiene que ser un poco de la playa! ¡Tiene que ser un poco de la playa! También hay una visión Que la verdad que el mundo es Que la verdad que el mundo es Uy, uy, uy Uy, el mundo es así